mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos estamos en el día número dos de que nos pararon de trabajar en Ross así que aquí estamos en casita aquí en el estado de Arizona primeramente espero y todos estén bien estén felices estén en sus casas acuérdense si se sienten encerrados métanse al internet hablen con sus familiares mándenles una llamadita por messenger donde los puedan mirar no sé hagan algo para no estar pensando en esto porque mis hijos ya empezaron con que hay ya es mucho es que es mucho estar encerrados pero les digo les digo es mental tenemos que hacer lo mejor de esta situación a nosotros después ya después de haberlos saludados ahora les quiero decir lo que está pasando aquí a nosotros aún aquí en el estado de Arizona no nos han dado el toque de queda todavía podemos salir pero nosotros estamos siendo prudentes y no queremos salir ahorita a las tiendas por ya va pasando el tren ya voy no ya aquí pasa el tren muy cerca de donde estamos pero no sé nosotros solos nos hemos dado nuestro toque de queda porque para qué andar arriesgándose afuera en la calle ya ven que el virus está aquí y si como les decimos tenemos que confiar en el eterno pero tenemos que poner de nuestra parte para no andar arriesgándonos y más que yo tengo una niña chiquita aquí en la casa así que por seguridad de ella por seguridad de mis hijos yo no voy a salir a las tiendas no sé parece que en algunos vídeos me han dicho que qué ando haciendo en las tiendas porque les hice dos vídeos después de que empezaron a dar el toque de queda en ciertos lugares acuérdense que a nosotros apenitas ayer mi hijo o ayer che que nos que cerraron el último día de trabajo en Ross verdad ayer fue el último día de trabajo en Ross ya no abrieron la tienda pero si fueron los trabajadores y trabajaron con la tienda cerrada ahí así que apenitas como quien dice nos pararon el trabajo por dos semanas ya estamos en el día número dos ayer les hicimos uno en vivo me divertí bastante con ustedes me reí con el toribio me encanta poderlas tener uno a uno hoy no les vamos a hacer un en vivo porque no quiero tener al toribio trabajando todo el día y luego más que ya se acabaron los tamales así que para traer ese hombre tengo que hacerme un pozo solito un menudito o volver a hacer tamales y la verdad no quiero cocinar hoy miren pero hoy dormí súper tarde me levanté casi nos estuvimos despiertos ayer toda la noche así que hoy dormimos bastante tarde la verdad no teníamos nada que hacer se siente rico amigos poder descansar y no estar pensando en que tiene que ir uno al trabajo pero miren me desperté y me estoy comiendo mis tamalitos que hicimos ayer mi esposo me los doró esta vez y el tren sigue me los doró esta vez así que yo les eche ahorita valentina valentina es valentina verdad valentina chilita valentina y me los como con olivas hay veces que me los como con chile jalapeño pero hoy me los estoy comiendo nada más con valentina no tengo floj tengo flojera andar buscando los chiles jalapeños en el refrigerador pero mis amigos salieron deliciosos miren que rico estos tamalitos llenos de carnita y chile colorado pues bueno esta es mi cenita anoche comimos tamales en la mañana desayunamos tamales y ahorita estamos cenando tamales así que nos tenemos que acabar porque para no desperdiciar de nada pero mis amigos estos días que estuve yendo a la rosa estuve grabando poquito aquí y ahí así que tengo suficiente para unos dos videitos más les voy a hacer uno de perfumes que he mirado en ross grabé varios perfumes antes de que cerraran y son una de las cosas que más se venden ross nos llevan cajas y cajas de perfumes y súper baratos mucha gente me ha preguntado en los vídeos que si las cosas de ross son auténticas si son auténticas aquí en eeuu cierran lugares donde están vendiendo cosas que son de mentiras o no auténticas como les llaman en méxico no me acuerdo como les llaman pero tienen un nombrecito cuando son de mentiras las cosas que son copias de otras de otros productos pues o de productos caros pero aquí en eeuu hay un como se puede decir un equipo que nada más se dedica a eso andar buscando cosas que no son auténticas les cierran los lugares así que ross se podría meter en muchísimos problemas en demandas en la gente que es dueña de ross cerrarle las tiendas ir a la cárcel por hacer ese tipo de cosas por vender cosas que no son auténticas así que para los que me han preguntado si todo lo que venden ross es auténtico acuérdense que son cosas que alguien se le metió la pata y ordenó de más o nada más la mercancía no llegó a la tienda a tiempo y todas esas cosas las compra ross o tienen detallitos que son mínimos chiquititos que que imperfecciones pues y si me he encontrado cosas de ross que de repente las compro y están tienen una imperfección un hilito salido la costura está un poquito chueca cositas así pero pues bueno vamos a ver los perfumes ahora y les voy a decir una cosa de los perfumes siempre que vayan a ross todas las etiquetas blancas de perfumes son para mujer todas las etiquetas amarillas donde está el precio la etiqueta está amarilla o está blanca si es amarilla es para hombres si es blanca es para mujer para que se lo memoricen porque yo al principio que empecé a trabajar ahí decía pues cómo me memorizo eso y dije ok blanco es para la pureza de mujer así que por eso me grabé eso el blanco es para una mujer pura así que esas son las etiquetas para los perfumes de mujer bueno la mayoría de perfumes que compra uno en ross cuando se lo spraye a uno o se lo pone uno va a durarle el olor al perfume de unas 3 a 4 horas acuérdense que entre más buenos sean los perfumes van a durar más tiempo si encuentro la fotito que les dice qué tipo de perfumes y dónde mirar más o menos cuánto es lo que dura el olor pero entre más dure el olor más les va a costar su perfume porque es perfume más puro así que les voy a poner la listita esa cuando les edite el video pero la mayoría de perfumes que venden en ross duran de 2 a 3 horas a lo mejor 4 horitas el aroma del perfume en uno que es como para ir un día de trabajo puede traer uno su perfumito y también ponerse retocarse el perfume cuando ande trabajando lo que sea si quiero oler uno todo el día pero pues bueno mis amiguitos espero lo estén pasando bien no se me desesperen que pronto va a pasar esto primeramente en el eterno y vámonos a la ross bueno nos fuimos a la ross ahorita vámonos a mirar el video que les grabé en la ross bueno los miro al rato bueno pues primero aquí tenemos este Oscar de la renta que solo cuesta 14.99 en otros lugares los he mirado por 19.99 20 dólares este es de una onza y a lo que yo sé este perfume tiene notas de flor de naranja de durazno de jazmín de clavos de lavanda así que es un perfume a olor como suavecito como a flor huele dulcecito a lo que es la descripción que encuentra uno en el internet este no pude encontrar la descripción de las notas que tiene en línea pero es de una onza de Jennifer Aniston y este mis amigas y amigos está súper barato este solo cuesta 9.99 como les digo hay perfumes de todas clases y de todos precios súper baratos aquí en la ross y luego aquí tenemos este Obsesión de Calvin Klein para mujer este mis amigas lo encontré en línea por 45 dólares aquí en la ross lo tenemos por 30 dólares y aquí dice que este tiene notas de durazno, de mandarina, de limón, de jazmín y tiene algunas otras cosas que la verdad no sé qué serán en español este lo puede encontrar uno con geles para bañarse y con las cremitas pero muy rico que dice que huele el perfume aquí está este Obsesión que es también lo mismo pero este es para hombres este es de 4.2 onzas está por 29.99 aquí hay lugares en línea que los encuentra uno hasta de 82 dólares pero lo más barato que lo encontré es de 45 este mis amigos y amigas dice que tiene notas de mandarina de lavanda, de clavo y de nuez moscada aquí está este Burberry for Women que es para mujer de una onza mis amigas este lo he encontrado en línea hasta por 40 dólares aquí lo tenemos por 24.99 y a lo que leí en el internet es un olor muy femenino, floral como a durazno con notas de durazno de albarecoque parece que dice de cedro así que a lo que dice huele muy rico aquí está este Coach este es para mujer mis amigas y amigos es de una onza y este lo mire en línea hasta por 45 dólares aquí lo tenemos por 29.99 y a lo que dice este tiene notas de mandarina de guayaba florales, de lily y de hojas de violeta miren y estos me encantan todos los que son de Marc Jacobs me encanta, me encanta lo femenina que son las botellitas este está aquí por 11.99 este es solo de a ver cuántas son .13 onzas así que es un perfume chiquitito este la verdad lo encontré casi más o menos al mismo precio en otros lugares y este dice que tiene notas de fresa, de violeta pétalos de violeta de cedro así que este es perfecto para sus hijas o hasta para ustedes mis amigos y amigas aquí tenemos este Versace the Dreamer la verdad este lo encontré casi al mismo precio por fuera aquí está por 24.99 cuando leo las descripciones que tiene y las notas que tiene hasta yo quiero ponérmelo dice que este son tiene notas o es elegante dulce sensual sexy romántico wow todo lo que uno quiera en un hombre y dice que este tiene notas de rosa de tabaco de dulzura de calidez y de madera delicioso que suena hasta yo lo quiero les digo en cuanto abran la Ross y este se lo voy a comprar a mi esposito y aquí tenemos este Eternity Moment de Calvin Klein para mujer de una onza aquí en Ross lo tenemos por 17.99 en otros lugares los encontré por 20 dólares pasadito pero mis amigas esta gente se luce con las descripciones aquí lo que leo que este fue inspirado por el por la emoción que siente uno al enamorarse dice que este tiene a toques florales toques frutales es para la mujer que hace lo mejor de cada momento wow les digo que bella descripción y por último mis bellos amigos y amigas aquí está este Ed Hardy rosado para mujer por 19.99 este lo encontré casi como les digo por el mismo precio fuera en otros negocios pero la verdad amigos que si ustedes son mayores de 55 años aquí les pueden dar el 10% de descuento sobre este precio los martes así que mis amigos y amigas para los que quieran venir en ese día cuando nos vuelvan a abrir la tienda este perfume es uno que les pueden regalar a sus nietos o hasta para ustedes este dice que tiene notas de dulzura de jazmín de naranja de nectarina y a lo que dice huele muy rico y si este yo lo he comprado antes y es un perfume muy suavecito muy dulcecito y pues mis amigos gracias por haberme acompañado miren así quedó la linda preciosa emocionante adictiva Ross cuando cerramos el último día lleno de bellas bolsas disculpen si se mueve mucho la forma en que fue grabado pero mi camarógrafo andaba muy a la carrera que se mueve a la carrera no no Gracias por ver el video. Pues bueno mis amigos, espero y les haya gustado este video, espero y hayan disfrutado estos perfumes que les enseñé y pues esperemos que pronto abran todos los negocios para podernos ir otra vez a disfrutar de las super ofertas y cosas que se encuentran en el bar. Nos miramos, nos veo hasta la próxima, nos vamos a poner a mirar una peliculita aquí y a mi familia porque aquí tengo a mi cirquito, mi audiencia esperando a que termine de grabar este video. Los miro hasta la próxima, adiós.